¡Hey! Buenas, estamos aquí en otro capítulo más de Silent Hill 2 Remake y en el capítulo anterior fue muy intenso y sucedieron cosas que me impactaron porque, a ver, logramos salir del hospital, vimos a Laura, vamos tras ella por las calles por las que habíamos llegado hasta el hospital, pero de la otra realidad. El caso es que antes de salir del hospital nos encontramos a María, nos juntamos, pero duró muy poquito porque nos empezó a perseguir Pyramid Head y en principio mató a María. Digo en principio porque, a ver, parece que mató a María, pero yo no lo quiero creer. Yo quiero creer que de alguna forma no fue real y María sigue viva y nos la encontraremos tarde o temprano en lo que quede de juego. Eso es lo que yo quiero creer y la esperanza que tengo. Así que, bueno, pues sucedió eso. Y nada, vamos a seguir investigando por las calles oscuras. A ver si encontramos a Laura, la maldita niña que nos está aquí jodiendo la existencia un poco. A ver, que tengo esto muy alto. Por cierto, este vídeo lo estoy grabando el martes. Vosotros lo veréis el sábado. He decidido hacerlo un pelín más corto, ¿vale? Porque los estoy haciendo, de hecho, el anterior vídeo, el de ayer, que vosotros visteis ayer, que fueron unos 50 minutos y el de antes de ayer es 57. Este, mi idea es que dura unos 40 minutos aproximadamente. Un poco más corto porque me estoy dando cuenta, de hecho me estoy dando también mucha maratón, aparte de porque el juego me engancha, porque veo que si no, no voy a poder cumplir lo de subir vídeo sábado y domingo. Porque ya esta semana, hasta el domingo, no voy a poder grabar ya más. No voy a poder jugar más porque ya el horario que tengo es muy jodido. Y entonces, pues eso. O sea, ya hasta el domingo ya no puedo jugar. O sea, que esto lo vais a ver sábado y tengo que grabar otro vídeo más para tenerlo preparado para el domingo. Y muchas veces los domingos pues hago hago un poquito de vida social, vida familiar, etc. Entonces es más complicado el domingo pegarme una maratón como la que me voy a dar hoy. Y por ese motivo he decidido que los vídeos de sábado y domingo duran unos 40 minutos, ¿vale? 40 minutos aproximados. Si en 35 minutos nos vemos un guardado durará 35 y si dura 45, 45. Pero que no va a llegar a la hora. O esa es mi intención. No sé luego lo que pasará. ¡Eh! ¡Mirala! Sí, Dangerous, Dangerous para ti y para ella no. Para ella no es Dangerous. Yo ya... A ver si no lo cargamos antes de que venga... A esta sí que le quiero pegar en toda la cabeza lo hemos pegado. Hostia, qué guapo como se ve el tiro en la cabeza, ¿eh? Se enfada... Vale, tres tiros en la cabeza muere la... La enfermera... Estaba aquí agazapao. Es que es un agazapao. Es que yo no sé cómo se llama realmente... Cómo se llama realmente este bicho. Pero para mí es un agazapao. Tengo que poner unas caras de tensión. Ah, vale. Eso es para subir ahí, me imagino. No me fío un pelo. No me fío un pelo. No me fío un pelo. No hay nada. ¿Eh? No hay nada, pero sí que hay. Cógelo. Y encima no hemos gastado mucho. Tres tiros y nos dan cinco balas. Ni tan mal. Esta vez ha salido bien. Tenemos que intentar, aunque me den un poco de miedo los agazapaos... Intentar no ponerme nerviosa. Controlar y... Intentar... Ir a golpazo limpio. Vale, no hay vuelta atrás, ¿eh? No, no hay vuelta atrás. ¿Dónde estamos? Vale. Vale. Por si acaso yo la golpeo. Porque me hace ilusión. Sería un buen lugar para esconderse a un agazapao. ¡Ey! ¿Encima de la rueda y no dentro? ¿Quién se deja munición encima de la rueda? Bueno, oye, a mí ni tan mal. No me voy a quejar, ¿eh? Vale, veo una enfermera por allí. No sé si a lo mejor... Si voy con la luz apagada, a lo mejor... ¿Dónde está? He perdido la vista de pista, ¿eh? ¿Se ha metido por ahí? ¡Ah! Es que me molaría intentar... pasar de ella... Pero quiero investigar esa zona. No, no, no. La que te quiero dar... Uf... Creo que no lo estoy haciendo mal, ¿eh? No lo estoy haciendo mal, pero sinceramente... Es que... Es que intento mandar las culpas a cuerpo, pero... Antes que tener que tomarme un Dalsy y gastar un par de balas... Prefiero gastar tres balas y no tener que tomarme ningún Dalsy. Sinceramente, ¿eh? Aquí es que había bicho de estos. Y había otra por allí. Míralo, aquí está. Van a darlo porque si no me suena la radio y me pone nerviosa. Había una allí. ¡Ah! Es de estos. Vamos. Vale. Hostia, que te tira... Te tira... El ácido también como si fuera... No sé. Pensaba... Pensaba que era otra enfermera, ¿eh? Vale. Bueno, lo hemos matado sin... Sin gastar munición. Por aquí había un escarabajo, ¿eh? No hay ningún agazapao, ¿no? Que hace tiempo que no me sale uno. Para asustarme. Parece que no, ¿eh? Nada. 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 ¿Me puede dar algo? Hay que mirar las ruedas ahora, ¿eh? También. ¡Eh! ¡Eh, eh! Medicina. Bueno, jarabe. Sé que es bebida isotónica. Lo pone ahí, ¿eh? Pero para mí ya... Lo que digo desde... Desde capítulos atrás. Para mí... Vale. Hay escarabajo por ahí, creo. Una en la cabeza. Otra en la cabeza. Y... Otro. Ese se la lleva en el cuello. Pero me vale. De todas formas... ¿Quién, quién, quién? Espera, espera, espera. Que no veo, que no veo, que no veo. Que está muy oscuro. ¿Dónde? Ahí... Ahí hay algo, ¿eh? Es que no veo. Allá atrás hay algo. La verdad es que... Me gusta mucho el juego. Me gusta mucho el juego y tal. No sé por qué ladran mi perro. Eh... Booker, ven. Ven, mira. Toma pan. Toma. Toma pan. Como se calla el... El jodío. Es que le flipa el pan. O sea, tú coges a mi perro y le dices... Pollo pan. Y... Te dice pan. Es un perro extraño. Pues... ¿Puede haber una gaza pao? No. Aparecía una puerta. Pues... Eh... Vale, munición. Genial. Pues... Por aquí nada. Hay que mirar por si acaso. Pero no. No sé qué estaba diciendo. No sé qué estaba diciendo. Me ha cortado que se haya puesto a ladrar. ¡Vaya! ¡Vámonos! 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 ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Había otro allí, ¿eh? Por eso me he venido para acá Me ha parecido escuchar como que había otro bicho ahí ¿O no? Pues me había parecido escuchar Estamos recuperando de Mooney, ¿eh? Me encanta, me gusta No sé qué está diciendo, gente Me da mucha rabia no acordarme Vale De más, ¿eh? Ahí podría haber habido un agazapado No Corre, corre, corre Como le he dado tres tiros Lo que pasa es que uno lo he fallado Pues luego la matamos a golpe Y así es como si la hubiera matado a disparos Eh, mira No me acuerdo qué estaba diciendo No sé si estaba diciendo algo Ah, vale, sí, sí Está diciendo que el juego me está gustando mucho y tal Pero sí que es verdad Que cuando llevo un rato Como ahora que creo que es el tercer vídeo que grabo hoy Cuando llevo un rato jugando Sí que es verdad que se nota Porque Es un agazapao, ¿verdad? Porque Porque me pongo tan tensa Me pongo tan tensa que Que lo noto en Míralo Amigo, ¿vas a salir? Ven, ven Ven aquí a campo más abierto Ven, ven Es que ¿Sabéis cuál es mi problema? Que me hago demasiado para atrás No, demasiado Me quiero alejar tanto No, no Ay, mierda Ahora Bueno, parece que no hay nada, ¿eh? Vale, nada Parece que no hay nada ahí Pero aquí sí Me quiero alejar tanto Que 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 no sé ni lo que digo, tío Me estoy trabando Me quiero alejar tanto Que cuando Le puedo atacar No llego Porque estoy muy lejos Y lo que estaba diciendo Creo que es Que me noto muchísimo La tensión En plan Que me duele un poco el cuello ¿Sabéis? Por aquí detrás de la nuca Y eso es de la tensión Pero bueno Quitando eso El juego está muy guay, ¿eh? Y que de tensión No No significa que el juego No esté guay Es Al contrario Es que el juego está Muy bien hecho Y logra Lo que Lo que pretende Al final Ah, por ahí sí se puede ir No, pero no se puede No se puede Vale ¿Dónde estamos? Ok Eh, mira La calle Manson Munson O como sea Ah, la avenida Nathan Esas son las que salían En En las preguntas, ¿eh? Que nos hicieron en el ascensor Y la otra no me acuerdo Vale Venimos de allí Mira un jarabe Dalsy Quiero investigar todo Nada por aquí Nada por allá Las ruedas Nada tampoco Ahí no se ve nada Las ruedas por aquí Nada tampoco Por ahí es por donde hemos salido Pero quiero ver este lado Aunque este lado No parece que haya nada ¿No? Vale Por ahí no se puede subir Y ahí sí Vale No se ve nada Vale Ahí veo munición Se vea La cajita amarillita ¿Cuántos tenemos? 80 Ni tan mal 80 en la recámara Vale Nada Hostia Esto es Esto es Es grande Toda esta zona Bueno, claro Es que estamos yendo Por las calles Al final Claro que es grande Vale Vale, coche por ahí Hija de tu madre Hija de tu madre Estoy mirando las ruedas También Hija de tu madre Deja ya Que oscuro se ve esto ¿No? Deja ya de Oh Mira, mira, mira Abajo Viene algo ¿Lo veis? Se mueve algo Es que No sé si lo vais a llegar a apreciar Se mueve algo Viene algo Vámonos de aquí ¿Qué cojones? Espera ¿Qué cojones? Era como una sombra Una sombra transparente Y yo veía Ahí Ahí No sé si lo veréis vosotros Pues no sé si se verá muy oscuro Se ve muy oscuro Se veía muy, muy, muy Muy tenue Como que se movía algo Vámonos Se nos ha acercado Como una especie De sombra O algo, ¿eh? No, no Laura, ya Ah, hemos cambiado Vale Hemos cambiado de zona Uff Vale Para guardar aquí Que no tiene valor suficiente Para ser observado Desde el otro lado del abismo No tiene valor suficiente Para mirarlo el mismo La verdad Solo puede descubrirse Avanzando hacia adelante Sigue el mapa Hay una carta Y una llave inglesa Lo has apuntado, ¿no? Carta y llave inglesa Masmuni Guardado Madre mía Vale Fue nada A seguir Otro bicho Munición Es que por eso hay que ir Hasta el final Porque hay veces Que te Te salen cosas Que si no te acercas mucho Es que no las ves ¿Esta es la tienda de música? No Auto No sé qué Vale Vale No parece No hay nada Este coche Como está tapado O sea La música Los sonidos Me están poniendo Los Los pelos De punta Bueno Te daré alguna Viene alguien O ahí hay algo Ay, no sé dónde Palma sí Vale, he matado Ese no Vamos a coger distancia Vale No te levantes Por favor Vale El coche Tapado Eh Muni Nada Y nada Ya Pero por simple Vandalismo Vale Por ahí se puede Entrar No voy a entrar Vamos a mirar Esto de aquí No voy a entrar No, mierda Sal Me cago en sus muertos Tío Espérate He gastado De munición Porque he visto Que es que me ha Corralado ahí Y mira que Era un buen sitio Era el Dalcy Recuperamos el Dalcy Que nos hemos tomado Y aquí La jeringa Eh Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Gente Ha llegado Tenemos 22 jeringuillas Me parece una burrada La cantidad de jeringuillas Que tenemos Tenemos 22 jeringuillas Que sería como tener Un botiquín Y tenemos 22 bebidas isotónicas Que sería como tener Un vendaje Un jarabe Un Dalcy O sea Ha llegado el momento Llegará el de tener Esos sonidos Por favor Llegará el de tener Si paso por aquí Pueden entrar Creo que no había Nada más Había lo de subir Pero parecía A punto Es que Es que lo estaba Escuchando No pasa Pasado Necesito Creo que no puede pasar Aquí ¿No? Viene la enfermera Viene la enfermera ¿Me he pinchado? Ah no Vale Claro Nos hemos bebido La bebida Este se muere ya Me he puesto nerviosa Creo que allí No había nada más Quería ver El mapa Pero había uno De estos que se arrastran ¿No? O me lo he imaginado Ya que ya no lo sé O no Sí Sí, sí Había uno de esos Sí De los que escupen Quiero ver el mapa Pero claro Ya que muere Que muere Vale Vamos a mirar un momento El mapa Claro Lo otro entraba Vamos a mirar esto Porque como por ahí Siempre podemos pasar Pero lo otro que he dicho Mira por ahí se puede entrar Que estaba así hueco Yo creo que luego Claro Bueno a lo mejor Al menos que abramos Alguna puerta Porque si no Sí Por si es un punto De no retorno ¿Sabéis? De que no se pueda salir Por ahí Buah que hay movida Ay por favor Ya Es que me da gana De ir a balazo Pero porque lo paso mal ¿Sabéis? Uno de los que se arrastran Venga Venga para acá Es que creo que hay uno De los que se esconden De los agazapados Hay una enfermera Qué peor Estábamos en un espacio Muy pequeño No me la quería jugar Hija de bitch Hija de bitch Hija de bitch ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé Y me pone más nerviosa He visto una gaza pao Ahí Ahí hay una gaza pao Por cierto Ahí no O sí Sí Hay una gaza pao Ay tío Es que Es que no puedo Le voy a ir Le da Le da Le da Parecía que no Pero le he dado Por eso se ha enfadado Ese no le he dado Por aquí puede haber Algún agazapado Y yo yendo tan felizmente ¿Cómo? Tío Me cago en tus muertos Me ha asustado este Mira que lo he visto entrar En serio Me va a hacer daño Me va a hacer daño Esta mierda Esta mierda Me va a hacer daño Mira que lo he visto entrar Por ahí ¿Vale? Por ahí lo he visto entrar Vamos a quitar esto Dos tiros en la cabeza Esta es la enfermera Las blancas creo que están más duras Te hacen más daño Las del traje negro O las oscuras Pero creo que Que de matar y tal Están más duras Las Aquí también se puede salir Están más duras Las Estas Las de Las del traje blanco Buah es que aquí había mucho Aquí había mucho tinglado Tío Aquí había mucho tinglado Estamos en el otro lado Una puerta No, pero no se abrirá ¿No? Eh ¿Por qué se oye cosas? No veo nada No veo nada Pero se oyen cosas Muy bien ¿Dónde? ¿Vale? El Dalsy Ahí no hay nada Total Y ahí no va a haber nada ¿No? No, no había No hay nada Eh Y está cerrado No me voy a pelear Con ese Te dejo que sigas Haciendo la estatua ahí Vale, han guardado ahí ¿Hemos mirado todo? Esto no Esto no Esto no Esto no lo hemos visto Es que encima se ve muy poco Coge Hostia Por el momento digo Será uno de esos que De los agazapados Pues no Porque se me hubiera lanzado ya Vale O sea, hago un bichillo de esos Porque no se veía nada más Vale, un bicho ¿Ese aquí no había venido? ¡Dale! Ay gente, me he tenso mucho Yo no puedo vivir con esta tensión Estaba por aquí El mal nacido No puedo vivir con esta tensión Constante A ver si he guardado Si de verdad quieres ver a Mary Deberías morirte Pero quizás acabes en un lugar Muy diferente al de Mary James Vale Vale Vale, recuerdo Esta está Eh, hay cosas ahí Hostia Tenemos 100 de Muni 110 En verdad Gente, sé que he dicho Que quería hacer este capítulo Unos 40 minutos Pero justo a la media hora Hay un guardado Vamos a coger Vamos a coger Ay Ah, mira Esto lo he visto desde fuera Que parecía eso He dicho Vale Vamos a hacer Porque se oye como respiración De Darth Vader Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Y en el siguiente capítulo Como ya esta zona Ya simplemente sería salir de aquí Y seguir Se va a quedar de media hora En vez de 40 minutos Pero bueno Eso Eh Se compensa con los que grabo De casi una hora Y nada Pues lo vamos a dejar aquí Además que Me viene también de lujo Porque son Casi las 4 Y a las 4 y media Tengo que ir al médico Tengo cita con el médico Entonces Así me viene mejor Para Para prepararme Y Y todo Y nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado A pesar de haber sido más cortito Y nos vemos en el siguiente Besito y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!